¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Hoy me encuentro en un nuevo juego llamado Grimace Race. Un juego en el cual haces carreras con el pana Roberto, he querido llamarlo. Este personajito de color morado que tengo pues aquí y me ha parecido bastante guapo la verdad. Es un juego típico de carreras como hay tantos otros, pues yo que sé, volando, corriendo, peleando contra jugadores de anime, bueno personajes de anime. Este como veis lleváis a una especie de ser extraño pero me parece muy gracioso. Él va caminando, tú vas encima de él y te va llevando a todas partes, está bastante guapo. Se le pueden cambiar incluso las skins, tienen diferentes colores, no sé si formas o qué. Tienes mascotas también, por cierto, de anime diría. Y bueno, la verdad es que me ha parecido chulo, así que hoy traemos este juego por aquí chicos, espero que os encante. Like y comentario, se agradece un montón. Código Mian, como siempre, en la tienda de Robux cuando hagáis vuestras compras. El pana Roberto, mira qué cara, estoy seguro de que utiliza... Espera, ¿puedo hacer así y quitar todo? Ahí está. ¿De qué lo utiliza el código Mian? Porque sabe que es el mejor, mira, tiene cara de utilizarlo. Es un grande, en verdad, eh. Está guay el poder quitarlo todo para poder verlo bien, es bastante chulo. Vale, ha acabado la carrera que estaban haciendo, vamos a hacer una nueva. Tengo unas cuantas coronas, diría que son, porque he hecho un par de carreras para probar. Hay que hacer autoclick, bueno, o click mejor dicho, el autoclick es de pago. Pero bueno, hay que hacer click y luego pues haces la carrera como siempre, ¿vale? Tengo incluso para comprar unas cuantas mascotas, así que ahora la compremos. Acabo de darme cuenta de que cuando haces click se toma el fresisui. Se toma, no sé lo que tiene ahí, la verdad. Mira, mira. Ustuy, chaval, eh. Como se lo bebe, eh. Estaba sediento, pobrecito. Es que hace mucha calor aquí en España. Estaba muerto de sed el crack. Vale, acaba el periodo de hacer click y salimos corriendo. Mira cómo camina el pana, eh. Mira el pana Roberto, cómo se lo goza. Mira, pa, pa, pa. Qué chulo, eh. Me anda caminando, es un grande. Y yo con la cara de velocidad ahí arriba como, vamos, Roberto. Vamos, que tú puedes, fiera. Mira, mira cómo corre. Pues bueno, vamos a ver si llegamos bastante lejos. Tenemos un, bueno, de hecho tenemos dos minutos de carrera, lo cual es muchísimo, la verdad. Así que espero que me den bastante. Tengo prácticamente 2.000. Con esto vamos a poder comprar muchos huevos, al menos del primer huevo, incluso diría que del segundo. Y tengo ya también incluso, ¿puedo hacer esto mientras camino? ¿O no? Sí, tiene pinta que sí. Vale, tengo esto porque al jugar durante 18 minutos te dan ya una mascota gratuita que fijaos qué locura. La más mala tiene 85.000 de velocidad. A ver, a mí me suena muchísimo. No sé si va a ser muchísimo o no, pero me suena una locura. Así que vamos a hacer esto. Ojo. Estoy corriendo o no sé, creo que no estoy corriendo, ¿eh? Vale, no, había parado. ¡Mira! Mascota de 80 y pico mil. Vale. ¿Voy mucho más rápido o qué? No lo sé, la verdad. Creo que eso no sé si tiene mucho que ver eso con la velocidad. Tengo un montón de regalos para clamear. Mira, 50 copas. Esto es que no sé si clamearlo ahora. Porque podemos hacer revir. De hecho, cuando hago un revir puedo acceder a un mundo nuevo. Aunque imagino que será bastante complicado de hacer, ¿no? ¿O qué? Ah, pues no tanto. Me pide que haga 10.000. Vale. Podemos hacer lo siguiente. Clamear esto. Vamos a clamear los fresesuices estos que no sé lo que es esto, la verdad. O sea, no tengo ni idea. Voy un poco perdido. Aquel que juega este juego, pues ya me podéis decir cositas por el chat si queréis. Para ayudarme porque básicamente estoy un poco que no tengo ni idea. Mira, 7.000 y pico. Clamear a Boku. Ahí está. OP Boku, ¿eh? Y esto de aquí, un libro que no tengo ni idea de lo que es. Me da runner. Bueno, como corredor. Ni idea. O sea, eso tenemos que verlo porque no sé ni para qué sirve. Una poción. Que esto sí que me viene muy bien. Mira, poción de victoria. De... ¡Uf! Demonic Dominus. Vale. Uf, me acabo de chetar. Y no he comprado nada de Robux. Tal cual he entrado. Y ya estoy ultra cheto, ¿sabes? Vale, tengo 12.000. Ya puedo hacer incluso revir. Lo voy a hacer del tirón. Porque puedo, ¿sabes? Reseta tus wins. Lo cual me da bastante igual. Y... Pero te da un 30% más de aceleración. 20% más de wins. Y 5% de incremento de velocidad. Uf, lo quiero, lo quiero. Y mira, ya puedo ir al mundo nuevo. Ojo, tío. Cualquiera dirá que acabo de empezar a jugar. Es que literalmente acabo de empezar a jugar. ¡Mira, mira! El crack este. Tiene uno verde. Mira como bebé. Uf, está... Panitas por aquí. Un saludo, chicos. A todos los cracks, panas, ninjas, tifones. A ver un momento. Mascotas. Tengo equipada a las tres. Sí, quiero ver el poder. Mira, más 45.000. 85.000. Y 85.000. Yo no sé, pero me parece exagerado. 1.000, 2.500, 5.000. No sé el poder que tendrá eso. Puedo ir a Candy Island, ¿eh? De hecho, vamos a ir. ¿Para qué esperar? Vale, chicos, Candy Island. Acabo de empezar y ya estoy en Candy Island. Ok. Voy a correr aquí. Así, sin haber climaado nada. ¡Ulo! Me ha subido 220.000. ¿Lo veis la velocidad? Pero sube muy lentamente. Eso también es verdad. Imagino que esto se puede mejorar, ¿eh? Mira, esto de magia, ¿qué es? ¿Lo veis, por cierto? Incrementa tu velocidad 75.000. Lo quiero. ¡Ostras! Vale, y ahora aumentamos. Ha aumentado la velocidad supuestamente. ¡Ulo! Me he sabido que es aparte del suelo. Bastante. De hecho, hemos subido... A ver, un momento. ¡Sí! Me aumenta la velocidad máxima. ¿Lo habéis visto? Que ahora tengo prácticamente 300.000. Vale, eso me gusta. Pero quiero saber... Ah, mira, las skins. Que de momento no tengo ninguna. Pero en la tienda se pueden comprar. Vale, pases. Ahí está, mira. En rojo magma por 4 de copas. Voy como oscuro por 2. Y, bueno, esto de momento no lo voy a hacer. La verdad, paso bastante. El tema de los libros no sé qué son, ¿eh? Me tiene un poco... Es que no sé qué es esto. O sea, bueno, claro. ¿Qué es esto? Eso me ha dado de correr, es verdad. Te da como que extras. A ver, magia. Qué guapo esto de que haya magia, ¿no? Incrementa los clics por 5. Pero esto está chetísimo, me lo parece a mí. Ah, solo puedo tener uno. Vale, solo puedo tener uno, chicos. Bueno, pues es guay. Cuando corres, utilizar este. Y cuando estás en modo click, utilizar este. Tal cual. Vale. Y... Y ya está. Si no es que más buscas, mira. Si es que... Si es que me he chetado en un momento. Mira, también puedo climear esto. Un Broly OP en un día. Podré climearlo. Vale, chicos. 314.000 coronas. Me parece una burrada, tío. Mira, códigos de YouTube. Códigos no sé qué. ¿Esto qué es? Ah, es que esta gente ha hecho otro juego, ¿no? Esquivid y Battles. Vale, vamos a ver. Quiero. ¿Cumpro una de estas o qué? Es que quiero ver el poder. Es que no sé si lo que yo tengo es muy chetado. O es que en general todas dan mucho. Que es posible, ¿eh? Vale, un cerdito. Una mascota descubierta. Está guay que te indique eso. Y quiero ver... 40.000. ¿Cómo es posible que sea tan mala? O sea, quiero decir... ¿Cómo es posible que sea tan sumamente pésima en comparación a lo que yo tengo? Y es del mundo de un revirce. Pfff, vaya locura. Vale, eh, Roberto. Te veo feliz. Te veo dispuesto. ¿Tienes ganas de correr? Corre, Roberto, corre. No seré yo quien te lo priva. Ahí estamos. Como le gusta Roberto correr, ¿eh? Vale, chicos. Bueno, voy a correr con las mascotas que me han dado totalmente gratis. Nada más comenzar. Porque son mucho mejores que las que hay aquí. Ah, bueno. Y espérate. Bueno, he colocado el autorun. Para el autocorrer. Hay otro pack aquí gratuito. Ah, por 45 minutos. Llevo 36. Bueno, ya mismo también. No sé cómo estará esto de cheto. Pero pone pack de mascotas gratuitas. No sé si te da... ¿Me da las 3? ¿O me da una? Bueno, da igual. Aunque me dé una, me des 3. También está muy bien que te den todo esto gratuito. Está genial. Creo que no tengo más de aquí. Pero fijaos. Otra vez en otros 10 minutos. 9 minutos. Me dan otra mascota de aquí. Que está chetísima. Vamos a ver si acabamos la carrera. Mira, Roberto está feliz, ¿eh? Como me gusta, en verdad, Roberto. Es un grande. Vale, y ahora que estamos en modo click. Activo esto. Que te da un por 5 de clics. Y lo utilizaremos ahora mismo, ¿vale? No voy a comprar. Es que paso de comprar. Es que no me renta en absoluto, tío. A no ser que esta mascota de aquí. La de 14%, por ejemplo, esté muy cheta. Me parece un poco, ¿sabes, no? Vale. Le damos a click. Y tenemos un por 5 ahora activado de la magia. Así que me viene muy bien. Pondré el autocorrer ahora seguramente. Vamos a hacer esta carrera también. Y luego ya veré si compro algo o qué hago. De momento, aprovechamos esto al máximo. Ojo. Vale. Ahí está. Que empiece la carrera. Me da igual. Y ahora me activo el de correr. Pam. Y me aumenta. Y ahora el autorun. Venga, a correr, crack. A correr, Roberto. Confío en ti. Llegaremos los primeros. Ahora tengo 340.000. Lo cual, por no está mal. Y 600.000 de coronas, ¿eh? Vamos a ver a cuánto llegamos. 1,1 millones, ¿eh? ¿Puedo comprar más huevos? ¡Oh, mira! Isla medieval. 5 revir. ¿Puedo hacer revir, por cierto? No. Ah, no, sí. No puedo. Sí que puedo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tengo ahí mal. Tengo un millón, ¿no? Me pone aquí. Sí, claro. Tengo un millón. Y pide 150.000 solo. Podría hacer revir, pero no lo voy a hacer. Quiero comprar una mascota. Es que no sé si, tío. De verdad, ¿eh? No entiendo, ¿eh? No entiendo cómo es tan mala. Una mascota descubierta me parece genial, pero pochísima, ¿no? A ver, un momento. Mascotas. Eh... 64.000. Hombre, mejor que la Boku. Sí. ¿Y qué para lo mejor? Bueno. Pero que tampoco es ninguna locura. Tratándose de que estoy en el segundo mundo. O sea, ni lo que te dan nada más comenzar. Es tremendamente bueno, ¿sabes? Vale, chicos. Y tenemos... Ah, vale. De grupo. De Robux. Casita. Mira, casita de... De chocolate. O de... ¿Cómo se dice esto? De jengibre o de lo que sea eso. Eh... Bueno, chicos. Nada mal, ¿eh? La verdad. Voy a hacer Rebirth. Y con esto... Espérate. ¿Me dejas? Y con esto... Ahí estamos. Que sí. Me da igual perder todo. Perfecto. Genial. Es que vamos volando. Es que me da igual perderlo, la verdad. Eh... Y chicos, por aquí me voy a despedir. La verdad que es súper chulo el juego. Me ha gustado. Eh... Ya conocéis el típico... O sea, de qué va. Típico de carreras. Pero... Muy original. Con el panita Roberto. Aquí que nos lleva a cuestas. Espero que os haya encantado. Like y comentario que os digo mían. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta pronto. Chao, chao. Y adiós, Roberto. Chao. 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 Chao.